¿Qué hacer si mi ex quiere volver conmigo? ¿Verdad que te emociona el tema? ¿Verdad que te emociona el tema? Este es uno de los temas que pedieron ustedes también para Aprendiendo a Vivir. Hoy tengo una petición especial para ustedes y voy a empezar diciéndola y al ratito la repito. La petición es que cada uno de ustedes cada uno de ustedes hoy mire a su interior y entonces digan ¿Qué tema necesito yo para avanzar? Te lo repito. La idea es que cada uno de nosotros miremos a nuestro interior y digamos ¿Qué tema voy a pedirle a la maestra? Porque eso me va a permitir avanzar en mi vida. Te lo explico. Yo quiero saber ¿Por qué tengo tantos problemas con mis compañeros de trabajo? Ah, bueno. Maestra, háblenos de relaciones. Yo quiero saber por qué me enfermo tanto. Ah, maestra, háblenos de las enfermedades. Ahorita estoy atorado en este momento de mi vida porque me siento muy culpable, muy, muy culpable. No puedo manejar la culpa. De todo me siento culpable si llego tarde, si hago mal un trabajo, si contesté mal. ¿Cómo manejo la culpa? Haz un acto, por favor, mientras yo empiezo hablando del tema. Un actito de seis, siete segundos y di ¿Qué necesito para ti? ¿Qué me está atorando en este momento de mi vida? La soledad, la depresión, la ansiedad, hacer nuevos proyectos. Y ponme ahí qué tema quieres. Ya prácticamente ahorita ya agoté la segunda lista de temas. Pero te insisto mucho ¿Qué quiero para mí? Porque a veces me dicen ¿Cómo hago para que mi hijo aprenda más? ¿O cómo hago para que mi hijo no grite tanto? Es que vivo con unos papás que no griten tanto. Y es que me da risa, ¿no? Porque a veces ¿Cómo le digo a mi hijo que no sea tan corajudo? Bueno, pues que se te quite a ti papá lo corajudo o a ti mamá lo corajuda. Acuérdense que los niños van a aprender lo que vemos. Entonces nos vamos a enfocar mucho en nuestros quehaceres de adultos. Oigan, ¿les ha pasado? Yo creo que a todos nos ha pasado que un ex quiera volver contigo. Al decir un ex me estoy refiriendo hombre o... ¡Ay, que fue deje el cable hoy! Estoy refiriendo a un hombre o a una mujer. Mi ex quiere volver conmigo. ¿Qué hago si mi ex quiere volver contigo? Y este es un tema que da para mucho. Pero para mucho porque a lo mejor yo no quiero volver y él sí quiere. O a lo mejor los dos queremos volver y no nos atrevemos a regresar. O, ¿por qué no? La soberbia, el orgullo, el ruégame, el búscame. Todas esas tonteras de ego que tenemos tan grande que nos impiden el decirle a esa persona está bien, regresa, ¿no? O déjame regresar. Y la otra que es una de las peores, les digo yo, cuando vuelves con tu ex porque tu papá lo ama, tu mamá lo adora, la familia te dice que es el mejor chico, que es la niña más linda que puede haber. Porque es muy diferente como yo me porto con la familia a como me porto en pareja. Y entonces a lo mejor tu familia no sabe de qué le batallaste. Bueno, vamos a hablar de este tema que me pidieron. Déjame decirte qué hace si mi ex quiere volver conmigo. Y yo creo que muchos hombres, muchas mujeres, nos hemos hecho esta pregunta. Yo tengo un caso y no. Ay, no, pero cuando tienes muy definido, yo, hace años, hace años, ya tienes muy definido, dices, ay, no, por favor, ya. pasé la lección, lección aprendida, que se vaya a otro lado. Este, entonces, pero hay, hay, hay hombres, hay hombres que dejan huella y dices, claro que si no me lo pide, se lo pido yo. Entonces, cosas que pasan, muchachos. Y esto yo creo que es una situación que hemos vivido todos nosotros hombres o mujeres de mi ex quiere regresar. Siempre hay un ex que quiere regresar y entonces es cuando nosotros nos planteamos qué hacer. Entonces, de entrada, de entrada te digo, si tienes pareja, yo creo que no tienes nada que cuestionarte. Nada. Si estás bien con tu pareja, si tu ex regresa y les dices a tus amigos, regresó a aquellita, porque luego les andan diciendo así, a aquellita y fulanito, el innombrable, no, si ya los, ya los conozco. Este, y entonces vas con tus amigos y les dices, pues, que aquellita quiere regresar y no sé qué hacer, porque pues yo ahorita tengo novia y estoy bien con mi novia, pero sí me pasaron cosas. Entonces, cuando yo te digo, no tienes que hacer nada, no es que, te voy a decir en qué sentido, en lastimar a ese hombre que está regresando o lastimar a tu actual novio. En ese sentido, eso sí no se vale. El mientras me acomodo, mientras veo quién me conviene, mientras no sé qué, pues una vez esperes a los dos, ni modo, te desgaste o pierdes a las dos, pero no estés jugándole al vivo a la viva de, aquí está mi novia y luego por acá voy a ver a Alex a ver qué me pasa y a ver qué siento y a ver qué sucede, porque ahí sí vas a lastimar a ambas personas. Entonces, sí se pueden presentar escenarios complicados. Te vuelvo a insistir, mientras yo estoy compartiendo, piensa, ¿qué tema me gustaría a mí que la maestra hablara que me ayude, que me ayude a salir adelante? Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de los ex, ¿cómo olvido a la expareja, el contacto cero que tanto se ha confundido, estoy viviendo violencia física, ¿cómo le puedo hacer? Me dejaron hecho pedazos porque una mujer fue muy violenta verbalmente conmigo, sufrí abuso sexual, este, ¿cómo tener más paz, más serenidad, cómo dejar de discriminar a la gente? Maestra, ¿cómo dejo de ser un envidioso? ¿Cómo dejo de ser un envidioso? Piensa y escríbeme ahí, por favor. Quiero que cada uno de ustedes me escriba qué tema le gustaría tratar. Háblenos de programación neurolingüística, háblenos de constelaciones familiares, de gestar, de desarrollo humano, de sentido, proyecto, sentido de vida, de lo que quieran, de lo que quieran, y nosotros vamos checando esos aspectos que nos puedan ayudar. Entonces, si regresó el ex, para empezar, para empezar, déjenme cuadrar esto, y siempre yo les digo, ustedes hablan y dicen, ay, ¿qué crees? Me habló mi ex. No es tu ex. Ya no es nada tú, yo. Aquí en aprendiendo a vivir, ya nos quitamos esa costumbrita de decir, mi ex esposo. Mi ex novia, mi ex pareja. Fíjate, ¿cómo no cerramos y no rompes los lazos? Sigue siendo mío. Ya se fue con otra. Es más, la odio, lo odio, porque cuando se fue, me dejó hecho pedazos, me destrozó la vida y se casó con otro. Yo odio a mi ex porque se casó con otro. Todavía sigue siendo tuya. Todavía sigue siendo tuya. No. Una forma de liberar, y a ustedes yo se los he platicado mucho, la importancia del manejo de las palabras y se los he platicado muchísimo. Mientras yo siga diciendo, es mi ex, mi ex, me dice, ¿cómo suelta mi ex? Para empezar, no digas que es tuyo, porque lo sigues sintiendo tu propiedad y por eso sufres más, porque es mío, pero está con otro, está con otra y es mío. No. Las personas tienen un nombre. Que les pongan el apodo de fulanito, aquellita, el innombrable, el bueno para nada, ni peor es nada. O sea, eso es otra cosa. Las personas tienen un nombre. Entonces, fíjate que Yolanda quiere volver conmigo, la novia que tuve. Cancelado, Yolanda, a ti sí te quieren, tú no vas a querer volver. Este, Yolanda quiere regresar conmigo y yo no quiero volver. O, yo sí quiero regresar, Dios, es la mujer de mi vida. ¿Sí? Las expresiones que hacemos. O, ¿sabes qué? Salvador, este, porque aquí son los que estoy viendo aquí, Salvador quiere regresar. No, 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 no. Se me movió. El tuétano cuando me habló y me dijo que quiere regresar. Pero te das cuenta que diferente las personas tienen un nombre. Cuando tú te divorcias y dices, eh, mi ex marido ya no es nada tuyo, se llama Alberto y es el papá de tus hijos. Va, va quedando mi ex esposa y les da mucha risa porque les digo, esa suegra que tanto viaste, que tan harta te tenía y sigues diciendo mi ex suegra, ay, cada que me acuerdo de mi ex suegra, pues ya no digas que es un chungo, ¿sí? La mamá del papá de mis hijos o la mamá de Ernesto, el papá de mis hijos. Me voy dando a entender, chicos, a qué me... Murió por la patria. Es que dice aquí Nayeli, que en paz descanse. Ah, sí, también nacimos. Es que, pues te voy a quedar el enojito, ¿no? Te voy a quedar el resentimiento y te preguntan, oye, y tu novio, es que no quiero decir, no quiero decir nada que me crucifique yo, yo sola. Tu novio, Cristian, que acabo de llegar aquí, que es el equipo, oye, y tu novio, Cristian, que en paz descanse. Y hasta pones cara de serie de velorio, cancelado, cancelado. Entonces, tú no... No más a un ejemplo, tu novio, Cristian, que en paz descanse. O, oye, y tu novio, Jesús Barra... Es un ejemplo, Jesús, cancelado, cancelado. Oye, y tu novio, Jesús Barra, murió por la paz. Fíjense, con vos, ah, pero, ya perdonamos, yo ya no lo quiero, ella no me importa, y sigues diciendo, y luego, ¿la ves? No, no, es que es un... No, les digo que este tema da para mucho. Las ven y dicen, no, no, se puso aquella, aquella, no, no, se puso aquella, gordísima, engordó, de la que me salvé, está horrible. Bueno, yo creo que ni se baña, ni te consta, y ahí andas hablando. A ver, estoy esperando aquí, por favor, que me pongan, muy bien, muy bien, miren, que quieren que hable de gestar, no, no, no puedo, hablar una semana de gestar, un mes, que hable de gestar, quieren que hable de, vi otro que fue de Salvador, de anclajes, de todo eso, con mucho, mucho gusto, les voy a, les voy a hablar. Entonces, chicos, fíjense, tenemos aquí lo siguiente, vamos a ver esto, ya, regresa a Let's, que en paz descanse, que murió por la patria, regresa a ella, a buscarte, y te llama, y tú te sorprendes, y vas y les dices, a todos en la oficina, que te hablo, entonces, a ver, una de las cosas, que es importante que revises, antes de regresar, con esa expareja, es, tan, 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 vamos, a este punto, que es muy importante, porque estás, ay, si regreso, no regreso, es que de verdad, me da tanta alegría, es que yo si la quería mucho, es que yo lo amo a él, si yo sé que todavía lo amo, a ver, una cosa, que es muy importante, revisar, es, cómo terminó, la relación, cómo terminó, la relación, porque si terminó, en buenos, en un buen talante, claro, con dolor, no, pero, a ver, la relación, va a terminar, porque yo me voy a estudiar, a Estados Unidos, y tú te quedas viviendo en México, entonces, ¿sabes qué? Qué lamentable, pero, pues me voy a ir a hacer, la maestría, y ¿sabes qué? Nos vemos, lloramos, nos abrazamos, pero terminamos por eso, porque yo me voy a ir a otra ciudad, porque, estoy haciendo, el doctorado, y no me puedo desprender de esto, vamos a, a terminar, a separarnos, porque, traigo tantas situaciones familiares, malamente, malamente, lo he hecho, tantas situaciones familiares, o, que yo no puedo estar ahorita, metido en una relación de pareja, mi mamá está enferma, mi papá está internado, o sea, esto me está rebasando, para mí es ro, porque si hay alguien, que te puede acompañar, en esos momentos tan difíciles, es tu pareja, pero bueno, en todos los contextos, pero bueno, nos separamos en buenos términos, ¿sí? Por situaciones, que en ese momento, no podíamos manejar, de otra, de otra forma, hay más probabilidades, de que puedan regresar, y retomar, la relación, pero, si el truene fue, si el truene fue, violento, dramático, te desilusionó, te traicionó, se faltaron los dos al respeto, hubo infidelidad, hubo engaño, piénsatela dos veces, piénsatela dos veces, antes, de regresar, por ejemplo, en una situación de infidelidad, primero, perdón, antes de regresar, y la otra, si ya esa, esa exnovia, o ese exnovio, expareja, te fue infiel una vez, te fue infiel dos veces, mi rey, mi rey, va a llegar, a hacerte infiel, la tercera, y la cuarta, vez, ustedes saben, que yo no soy determinante, de, no regreses, yo nada más, me pongo, el panorama, y las probabilidades, porque también, hay hombres que dicen, no, 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 maestra, era el mujeriego, más grande del mundo, y ahorita, está, se edita con su mujer, se dan casos, de bajísimo índice, y tú puedes conocer, tu relación, y también, mujeres que dicen, era una vaga, andaba de antro, en antro, no, no, no había un antro, que no la conocieran, vaguísima, y ahorita, está, muy tranquila, en la nueva relación, o ahora, que volvió con su ex, no sé, pero, te golpeaba, te golpeaba, y te golpeaba, y ahora, llega, y te dice, que no lo va a volver a hacer, pero te lo dice una vez, te busco una vez, ese es otro factor importante, pero lo vamos a ver ahorita, entonces, lo más probable, es que estas situaciones, de infidelidad, de neurosis, de malestar, de celos, de locura, se van a estar presentando, nuevamente, porque ninguno, de los dos, ha ido, a revisarse emocionalmente, para ver, que vengo, a aportar, entonces, piensen, que terminó la relación, cuáles fueron las cosas, por las que terminó la relación, y, piénsalo, porque si no, vas a regresar, a lo mismo, y a sufrir, por la misma, por la misma, razón, entonces, piensa en todo, ¿sí? Porque cuando vuelven, ay, sí, los viajes, las noches, de placer, la ternura, los momentos, padre, la graduación, de mi prima, el cumpleaños, de su hermano, y estás acordándote, nada más, de lo bueno, y es importante, que revises, los dos aspectos, los dos, ¿de acuerdo? Y luego, hay que revisar, también, otro punto, hay que revisar, también, cuáles son, las ventajas, y las desventajas, de volver, con esta mujer, o devolver, con este, con este hombre, y, espérame, porque me están mandando, un mensajito, un mensajito, Maru, y ella siempre me, me, ay, muchas gracias, 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 Maru, sí, entonces, este, ¿cuál es la razón, de que mi ex, me esté, buscando? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está nostálgico? ¿Por qué le fue mal, con el otro novio? ¿O con la otra esposa? ¿Cuáles son las razones? Me está buscando, porque ya se dio cuenta, que en verdad, me ama, y trae una buena disposición, o fue un momento, de, soledad, y, este, la otra, si te habla, borrachísimo, o te habla, alcoholizada, digo, pues ahí sí tienes, ¿no? Te levantas toda, eufórica, y tú estás todo emocionado, porque te habló, del antro, y que no puede vivir sin ti, no te vuelve a hablar, no, te vuelve a hablar, date cuenta, que estaba en un estado alterado, y, y como dicen, los borrachos, y los niños siempre dicen, la verdad, sí, pero no te vuelve a llamar, ¿verdad? Gracias. Ok, entonces, si nada más te dejas llevar por esos momentos, vas a sufrir mucho. ¿Qué es lo conveniente? A ver, vamos a tener una conversación, nos vamos a sentar a, a platicar, y a escuchar, a esa expareja, a escucharlo, porque empiezas a agobiarlo con preguntas, y empiezas a agobiarlo con reproches, claro, pues no te debería ir bien con el otro, por eso me gustas, ¿verdad? Pero por supuesto que te fue muy mal, ¿y sabes qué? No me alegra, claro que no me alegra, pero, creo que todo se paga en la vida, ¿se dan cuenta cómo hablamos? No, si les digo, que este tema da para mucho. Ahora, te decía, este, si te habla, se me olvida un punto, cuando está tomado, y ven, ven porque te amo, Ana Luz, no puedo vivir sin ti, ven por favor, y ahí vas, nada más que de sentirse un poco acompañada, acompañado, y al día siguiente, tú te vas a reprochar muchas cosas. Ahora, cuando tu ex te busca, y te dice, hay que regresar, este, mira, si me importas, bla, 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 y tú, por las razones que quieras, le dices, espérame, déjame pensarlo, este, no sé, tengo mis dudas, ah, bueno, piénsalo, y no te vuelve a buscar, creo que tienes muchas cosas, y tampoco se vayan al extremo, porque se mueren muy pesados, o pesadas, que me rueguen, que paguen las que me debe, ¿verdad? te dije que le iba a volver, este, iba a volver a rogarme, aquí la tienes, ¿ya ves? Te dije que él iba a regresar como un perro a mis pies, aquí está, ¿qué ganas con eso? No ganas nada. Si tú eres el ex, que está buscando a esta pareja, pues tendrás que demostrar que te interesa. Y los hombres y las mujeres somos muy sensibles, entiende, está ella frágil, él está dudoso, ya no te creen, pues hiciste de las que hiciste, y quieres que la primera te crean, entonces, no nos vamos a ir a los extremos, no te voy a rogar hasta perder mi dignidad, pero sí te voy a demostrar que me interesas, sí te voy a demostrar que me importas, y si tú quieres regresar, también te toca, si el ex te fue a buscar, pues también a ti te toca ser tu parte, o decir, no, porque ya estás con otra persona, porque no quieres atravesar lo mismo, esa va a ser tu responsabilidad, lo que tú decías, no, ahí nos vemos, tuviste tu oportunidad, tuve mi oportunidad junto a ti, no funcionó, quiero probar otras relaciones, adiós, no se van a estar lastimando, ni tampoco que, que me ruegue, y que me ruegue, y le voy a decir que no, pero que me ruegue, que pérdida de tiempo para ti, olvídate del otro, el otro está haciendo su estrategia, porque quiere regresar, que pérdida de tiempo para ti, entonces, a veces, te da mucho miedo quedarte solo, ay, volvió mi ex, deja regresar, y vuelves a la misma relación destructiva, y tóxica, por eso es bueno, que te tomes tu tiempo, que no te presiones, de, ay, si tan buena niña, ay, si, este, tan buen chico, por favor, regresen, es el mejor hombre que te pudiste encontrar, Analu, ya, vuelve, o sea, ni te la pienses, se va a cansar, y se va a ir, mira, tan linda que es Yolanda, la vas a enfadar, si ya te está buscando, ya no la pierdas, no, no, esa elegir pareja, es una decisión, que, solamente, te, corresponde, a ti, a nadie más, y, es muy importante, cuando, cuando tú regresas, con un ex, cuando se sientan a platicar, decir, a ver, qué voy a ofrecer, y qué vas a ofrecer tú, porque si no lo hacemos así, vamos a regresar a lo mismo, qué voy a ofrecer, qué vas a ofrecer, para que esta relación pueda crecer, porque llega el ex, y tú, a ver, aquí está mi pliego petitorio, vamos a salir, vamos a viajar, me dejas a tus amiguitos, borras a esas mujeres del face, y, me tienes que ayudar económicamente, o tú no vas a salir con tus amigos, no vas a vestir, cómo estás vistiendo, porque no me gusta, que estés escotada, no me gustan las minifaldas, ya no vas a ir con tus, oh, pues, llegas con tu pliego petitorio, no, qué voy a ofrecer, a ti, y a la relación, para que los dos, sigamos creciendo, porque si nada más, presento, mi pliego petitorio, no, 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 ni para ser tu esclava, ni para ser tu, porque si a veces los tratan, que me rueguen, no, me trae, como rey, porque si no, ya saben, ella fue la que me buscó, no, 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 me trae, como reina, mensajes, me pasean, y más le vale, no va así, créeme que no va así, eso no te va a ayudar a reedificar la relación con tu, con la persona que se, que se fue, si es que quieres regresar, oigan, ya me pusieron los temas que quieren, ah, muy bien, ya, ¿qué hago si lo que estudié no es lo que espero? Híjole, te voy a dar algunos tips, es que voy a tener un temazazo con mis alumnos de la Escuela Superior de PNL, estamos, los que se inscriben conmigo, los que se inscriben conmigo, ahí Maru les va a poner el link, próximamente vamos a tener un tema que nadie les va a dar, es un tema que solamente doy yo a mi grupo, cada quien hace lo demás con sus grupos, pero los que se inscriben conmigo, vamos a tener un tema acerca justamente, de cómo sacar este don, este regalo que me dio la vida, y te voy a hablar de la intención, y les voy a hablar de cómo se bloquean, y les voy a hablar de cómo conectarte con esa parte espiritual, porque si descubres esa, sabes cuál es tu misión en la vida, pero no sabemos, la gente no sabemos sacar cuál es nuestra misión, cuál es nuestro talento, así que mis alumnos, los que son mi grupo, mi grupo, porque tengo muchos alumnos en la Escuela Superior de PNL, pero los que están inscritos conmigo, exclusivamente, que dijeron, yo me inscribo con la maestra, van a tener ese tema, pero te paso dos o tres, o tres tips, para el que se quiera inscribir a la escuela, llamarlo aquí rápidamente, les puso el link, hola Yami, Yolanda, qué bueno que te gustó el tema, Pedro Pablo, Marilu, Verónica Ramos, lesbianismo en la adolescencia, con mucho gusto, Verónica, Yamaru está tomando aquí los datos, Dulce te abrazo hasta México, Gloria Salvador, mi ex brujer, así es Salvador, también dicen eso las mujeres, ay mi brujero, mi ex brujer, no, si te digo, qué tal Jesús Vargas, que te ando poniendo ahí de ex, este, hola Zaira, cómo, cómo estás, Albani, María Elena, Paucar, cómo estás, le doy bendiciones al señor, Melo, este, Paucar, te abrazo, Sara, Teresa, good morning, Salvador, Angélica, Fanny, Astrid, muy bien, parece que ya son los que se cansa saludar, oigan, recuerden que les estoy dando la bienvenida aquí, a mi página de fans, les estoy dando la bienvenida, como es, es la bienvenida, les estoy dando un regalo, que se llama, 10 lecciones de vida, y en estas 10 lecciones de vida, son un trabajo autoinconsciente, son metáforas, entonces, recibe por favor el regalo, lo único que tienes que hacer, es por favor compartir este video, que todo mundo ha vivido esta experiencia del ex, comparte este video, por favor, vas a ir al muro, vas a encontrar un post, que dice, si quieres un obsequio, pon la palabra regalo, y ahí en un circulito, está la palabra enviar, ahí pones tus datos, tu nombre, tu correo, y te vamos a hacer, mucha gente ya tiene sus 10 lecciones de vida, muy lindos, ya me están dando las gracias, que les gustó mucho, que está increíble el video, es un video de, de mi curso en pasión por el éxito, pero te lo estoy regalando, lo único que tienes que hacer, es compartir este video, entrar a ese post, en mi muro, poner la palabra regalo con mayúsculas, ahí enviar, y ahí están los datos, y Maru te va a hacer llegar tu correo, oigan, nuevas dimensiones de la mente, voy a estar hablando, precisamente de reconversión, voy a hablar de, prosperidad y reconversión, salud y reconversión, amor, amor y reconversión, así que ven conmigo, a nuevas dimensiones de la mente, ahorita, a las 10 de la mañana, PNL TV, ahí te vamos a poner el enlace, para que estemos, platicando sobre este, este tema, y voy a, déjame, déjame decirte, que otro punto voy a, a hablar, para yo, poder hacer esta reconversión, tengo que hacer un rediseño, un rediseño humano, entonces, ven conmigo, a las 12 nuevas dimensiones de la mente, ahí te dejo el enlace, que te va a encantar, y voy a estar hablando de reconversión, bastante, bueno, pues, muchísimas gracias, por estar conmigo, ahí los espero, y mañana, es viernes, viernes de reflexión, viernes de reflexión, donde, mañana te voy a hablar, de cómo, nos echamos, a perder la vida, teniendo, todo, vamos a tener una gran lección, y, vamos a pasar un gran viernes, por lo que te voy a platicar, mañana, muchísimas gracias, nos encontramos mañana a las 9, y, sí,